Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más. Ayer no subí vídeo sobre el tema de Fyven y esas cosas, más que solamente un vídeo para los miembros exclusivos. Como había subido los de la shader y eso, pues dije, coño, si ya subí esos dos, pues ¿para qué voy a subir otros más? ¿Vale? Al menos para que el canal se mantenga con los vídeos subidos ahí. Y bueno, hoy volvemos con las cosas para el tema de los servidores de Fyven. Bien, hoy les traigo un menú que yo solía utilizar en mi servidor, que la verdad que es muy bueno y es muy completo. Ya lo van a ver ahora a continuación. Funciona para la 1.1, SX Legacy también tiene que funcionar. Así que no se preocupen por si el tema de funcionamiento y esas cosas. Bien, yo la llegué a tener en la 1.2, 1.1 también, así que esto funciona para todas las versiones. Bien, aquí lo que vamos a hacer es muy simple. Van a irse a ustedes a descripción, les haré la página oficial de donde tienen el menú para las actualizaciones y esas cosas. Hace cuatro meses han actualizado el config y todas esas cosas. Seguramente han añadido más cosas, así que bueno. El menú es este que están viendo aquí en pantalla. Es muy completo como lo están viendo. Y bueno, requerimientos extender ya lo deben de tener, esto también, esto también. Bueno, todo esto lo deben de tener. Pronto vamos a instalar esto también. En un pronto vídeo después de este seguramente instalemos esto de aquí, ya que es importante. Ya verán para qué. Y ya estaría. Eso es todo. Lo que vamos a hacer es proceder a descargar los code, download at zip, ¿vale? Y descargas, lo ponemos aquí. Si ven que a lo mejor no se les abre o tira error, se van aquí a la parte donde dice release, le dan aquí. Y pueden ir probando con esta de aquí. Y se descargan la que es source code zip, ¿vale? Bien, este... Perfecto, a ver una cosa. Mira qué versión es esta de aquí. Versión 2.1 dice. Perfecto. Bien. Pues esto lo voy a dejar aparte para subírselo luego a Mega. Pero a Mega no, coño, para dejárselo en descripción. Bien. Lo que haremos aquí es extraerlo simplemente. Lo extraemos aquí. Luego esto lo podemos eliminar. Y renombramos aquí. Y lo dejamos como... Personal, KRZ Personal Menú. Así mismo como lo están viendo lo dejamos. Luego nos vamos a nuestro server. Borramos el caché. Yo lo tengo ya hecho. Nos vamos a... Aquí mismo podemos crear una nueva carpeta con crochetes. Que diga KRZ Personal Menú. O Menú Personal. Y dentro pues lo ponemos. Ponemos aquí. Vale. Borramos. Esto creo que yo sepa. Esto no trae SQL ni nada. Ahí como están viendo. Perfecto. Trae todas las traducciones. Español, tal, tal. Vamos a entrar al config un momento. Para configurarlo. Y de mientras voy abriendo lo que es la... Base de datos. Un segundo aquí. Y aparte que este menú trae animaciones. Cruzar los brazos. Creo. Levantar las manos. Señalar. Que es lo que muchos me estaban pidiendo. Y un menú tipo así también. Y este es el bueno. Bien. Este... ¿Dónde está? El MySQL de Warbench. Vamos a esperar unos segundos. Perfecto. Aquí entramos. Vamos a hacer unas cuantas configuraciones. Como yo conozco ya este menú. Lo llevo usando desde que... Tenía esto sobre Fyben. Pues... Lo conozco bien. Ya seguramente habrán añadido algunas cosas nuevas que... Si no tiene nombre. No tiene explicación de qué. Pues no sabré exactamente qué es. ¿Vale? Bien. Vamos a ejecutar esto. Lo ejecutamos aquí. Y vamos a irnos al confin. Primero para empezar. Cambiar la traducción. Al español. Borramos FR. Es... El que ha creado este menú es de cero. Es un francés. ¿Vale? Y aquí en donde dice menú title. O sea... Por ejemplo. Si ustedes se van aquí. Ven que sale California tal tal. Pues... Esto de aquí lo pueden cambiar a ustedes. O sea. Borran esto. Ponen por ejemplo. En mi caso. Ponen malandros. Y lo puedo poner con unos emojis. Que puedo buscar emojis. Eh... Ahí está. Puse molletal. Ahí está. Luego doble job. Esto si estamos usando el doble trabajo. ¿Vale? Si usamos doble trabajo aquí. Este... Nos saldrá en el F9. ¿Vale? Para mirar todas las estadísticas. Vale. Ahorita vamos a ver eso. Voy a aprovechar en poner en la legacy el doble job. Yo estas cosas no las suelo subir del doble trabajo. En... En video. Porque... La gente puede agarrar los scripts de la 1.1. Y probarlos en la legacy. Tipo así. Si funcionan a ver o no. Si no funcionan pues nada. Tema de compatibilidad. Pero si funcionan pues bien. Eso es cuestión de ir probando. No hace falta que yo esté subiendo todo. ¿Me entienden? Vale. Aquí estamos. XRP. SX. Pegamos aquí el doble de trabajo. Renombramos. Y lo starteamos. 99kr shops. Les ha gustado. Les ha gustado mucho el script de grafitti. Ya he estado viendo las estadísticas. Los videos y esas cosas. Los comentarios también. Vale. Iniciamos ahora si otra vez. Bien. Yo ahora mismo. Estoy usando doble trabajo. Entonces esto de aquí. Lo pongo en true. El no clip speed. El menú. Trae un apartado de administración. Que solamente tengan acceso. A los que sean administradores. Algunas opciones. ¿Vale? Los que sean admin. Tendrán acceso a algunas opciones. Los que sean super admin. Pues tendrán acceso a todas las opciones. Entonces. Aquí. Podemos poner. Lo que es la velocidad. Esto de aquí. No lo marcamos por ahora. Lo de j. Full. Y de car. Esto por ahora. ¿No? En el próximo video. Lo. Lo vamos a usar. Aquí tenemos. Open menu. Para abrir. F5. Está por defecto. Yo en mi caso. Lo solía poner en el F9. Hands up. Levantar las manos. Esto es. Yo lo ponía esto. En la tecla. Coma. Wanting. Señalar. En la B. Perfecto. Esto es como. Para acostarte. Al suelo. Stop tags. Esto es para parar las animaciones. Porque trae animaciones. También un apartado. Le damos a la X. Y TP marker. Esto si queremos poner. Por ejemplo. Un punto en el mapa. Y en vez de poner. Barra. TPM en el chat. Con que le demos al. Alt. Más la E. Vamos a hacer TP directamente. Ahora lo van a ver. Y esto de aquí. Son los vehículos GPS. ¿Vale? Voice. Voice items. Esto. Para configurar. El chat. La voz. Esas cosas. Como queremos que se escuche cada uno. Y el tema de animaciones. Todo esto que están viendo aquí. Esto ya lo pueden revisar ustedes. Son las animaciones. Si quieren que les traiga un video. De como desactivar algunas. Barras. Del menú. Que no hacían. O sea. Que no hacen falta tenerlas. Ya que. Como vamos a tener un menú. Del F3. Que son. Menú de animaciones aparte. Compartidas y todas esas cosas. Pues yo digo. Para que. Tener activadas. Las animaciones. Bueno. Vamos para adentro. Y van a ver. Este. Voy a poner el SPED. Bueno. Todavía no. Para que vean el ejemplo. Como va. Y como es. Para cuando lo modificamos. Vamos para adentro. Aquí se nos ha iniciado correctamente. No. Están viendo por aquí. Ya está. Creo que no lo he starteado. ¿No? Por lo que he visto. No. No lo he starteado. Vale. Vamos a iniciarlo aquí. Lo podemos iniciar. Yo que sé. Debajo de los no SX. Menú. Personal. Censure. K R Z. Barra baja. Personal. Menú. Perfecto. Ahora sí. Server. Iniciamos. Ahí estamos. Perfecto. Como ven se ha iniciado. Quedate en escribir. Monk. Reseta personal. Menú. Coreos. Autor. 2.1. Donlova. Tal, tal, tal. Bien. Una vez hecho esto. Conectamos a nuestro server. Una vez hecho ésta. Universidad. UnVERには. Dí boilingos. Sauber. Unverügbible. cuadro. Unvergible. fairy television. Unvergible. Hay energía. Achana. Tend Gla� ali o. Hay energía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal les pareció los aderezos que les traje? A ver, la verdad, a mí como son los primeros que he probado, para mí son los mejores. Ya seguramente habrán otros que serán buenos también. Y bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Y prueban la otra que ha salido Pues esto es, le doy al F5, voy a cambiarle un momento Un segundo Es que ahora me he quedado pensando Porque no sé si yo habré guardado los cambios De esto Yo creo que yo no guardé los cambios Pero ahora me estoy quedando pensando, ¿sabes? Vale, esta de aquí vamos a borrarla Vamos a volver con esta otra vez Con la última de aquí Me he quedado pensando Porque me ha salido que si quería dejar los resultados Así sin guardarlo Vale, un segundo Vamos a hacer una probita Aquí rapidito Esto lo voy a poner por aquí Y aquí dentro Pues borro esto Y pongo esto Y lo único Voy a dejarlo así mismo Vale, voy a iniciar el servidor otra vez Seguramente no lo guardé Vale Ya veré luego A ver si lo guardé o no Porque no sé Yo, a ver Yo no sé Esto a mí me ha funcionado En las versiones que he usado Esto me ha funcionado bien Todo O sea, con ese eje es raro Que no No funcione ni nada Pero bueno Vamos a probarlo ahora Perfecto Vale, esta de aquí no Esta es la que utilizamos La que funcionó ahora mismo Vamos a esperar a ver Bien, perfecto A ver, F5 Pues sí Mira, se abre Pues fui yo Quien no guardó los cambios Pues fallo mío Disculpen Fue un problemita mío ahí Y seguramente habrán hecho Los otros pasos Joder ¿Cómo se me olvida esto, tío? No entiendo No pasa nada Bueno Aquí directamente la configuración Yo la expliqué ya Aquí vamos a ponerlo en español Aquí ponemos nuestro nombre Del server Rp Muy Por ejemplo Esto True Y aquí Al F9 Ahora sí lo hemos guardado Vamos a ver ahora Restart Ahí estamos Vale, se sigue abriendo Veis, yo lo he cambiado Al F9 Y se sigue Abriendo En lo que viene siendo El F5 Vale, como que Bueno, vamos a ir avanzando Unas cosas mostrándoles a ustedes Aquí Vamos a poner Desde día aquí Time Vamos a poner F9 F5 F5 Tenemos el inventario aquí Este Gestión de armas Para ver El dinero que tenemos Nuestro trabajo Facturas Ropa Para quitarnos Eso también lo podemos hacer Desde aquí Este Accesorios También para quitarnos Animaciones Otro menú de animaciones Aquí Para cancelar Para cancelar a la X Festiva PI21 Gestión de vehículos Esto cuando estemos en el vehículo Por ejemplo Si saco un vehículo Pues Aquí directamente Yo voy a poder Abrir la puerta De aquí El capó El cofre Gestión de empresa Que por si somos jefes Pues para verlo desde aquí Para Reclutar gente Sacarlo El dinero que tenemos aquí Administración Esto es lo que le digo a ustedes Yo Que el noclip Va de esta manera A esta velocidad Como están viendo Entonces Si nosotros Aquí Lo aumentamos Por ejemplo A Aquí Lo aumentamos A 4.0 Pues debería de ir Un poco más rápido Administración Un clip Y como vemos Un poco más rápido Ahí está Perfecto Y administración Tenemos para hacernos TP al jugador Reparar el vehículo Reanimar un jugador Un GPS El tema de la voz Si quieren Que les traiga Otro video aparte Sobre esto De como Este Por ejemplo Desactivar Por ejemplo El tema de las animaciones Desactivarlas bien Vale Me lo dicen Y yo les puedo traer Todo eso O sea Yo en mi caso Cuando yo tenía Mi servidor tenía solamente Aquí el tema De Lo que viene siendo Esto de aquí Que es mi dinero que tenía Mi rango Lo de la administración Gestión de vehículo Y ya está Tres opciones solamente tenía yo Activadas Porque las otras Era una tontería De tener tanto menú Para eso Vale Vamos a reiniciar aquí Aquí hace falta Reiniciar el server Seguramente Haya que reiniciar el server Para que las teclas Se queden guardadas Vamos a hacerlo Y de una aquí Ponemos La coma Aquí Y ya está Vale Para cruzar los brazos No hay nada aquí Así que no pasa nada Bien Vamos para adentro Otra vez A muchos les va a gustar Este menú Porque como están viendo Es un menú Muy Pero que muy completo Vale Muy completo es Así que también Le quieren poner El color a las letras Me lo pueden decir también Son ideas que se me están Ocurriendo ahora mismo Pero aquí luego Se me olvida Se me olvida Vale Perfecto Pues ya estamos aquí Y activamos ahora Vale Pues ahora como que no se abre En ninguna de las teclas Yo creo que el F9 Si el F9 es una tecla O es F10 F9 es una tecla Es una tecla funcional A ver Si que lo es F9 Y porque no se me abre Con el F9 Seguramente habrá otra tecla Ya que lo estará usando O algo Si pongo F10 A lo mejor en el servidor Hay una tecla Que está ocupada Ya con eso Por eso no se abre Nada Porque se me hace raro Tejo Pues a lo mejor Hay que hacer una configuración Más a fondo E irse al cliente Mirar si hay que cambiar Algo allí Porque yo me acuerdo Que yo en mi servidor Hacía ese cambio Y ya está Lo único Cambiaba ahí Ya tenía la tecla Lo que es cambiada Pues si veo Que no se cambia Ahora mismo Ya no voy a hacer El video tan largo Lo que voy a hacer Es en el próximo video Que haga en un momento Poniendo El tema del JF4 Y de car Lo configuraremos ahí Porque tenemos que hacer Una configuración aquí también Y de paso Lo configuraremos El tema de cambiar las teclas Se me hace raro Sinceramente Me hace raro Porque La verdad Esto es open menú Para abrir el menú Seguramente Vamos a irnos un momento Aquí mientras entramos A lo que es El cliente If you control Use release Vale Esto podemos cambiar Aquí la tecla de apertura Vale Un segundo No Pues no se me abre Tampoco Ni en el F10 Ni nada Vamos a hacer una cosa Aquí Vamos a hacer un cambio Pequeño Vamos a poner aquí F9 Y aquí ponemos O sea Copiamos el F9 Normalmente el número Sería la Número 56 Pues la número 56 La pondremos aquí Y guardamos los cambios Bueno creo que es esto aquí Y reiniciamos el server Y volvemos a entrar Y volvemos a entrar Ahora vamos para adentro No ahí no tiene que haber nada Eso tenía que haber estado aquí En el En el config Vale esto he entrado antes Vale voy a remisar Porque seguramente no habrá cargado Todo del todo Es raro Es raro La verdad Que no se quiera cambiar La tecla Sinceramente Pero bueno yo Probaré esta última cosa Y Este Ya en el próximo video Buscaré bien yo Donde cambiarla Porque se me hace raro Ahora vuelvo y repito Y Les diré en el En ese apartado del video Bueno vamos a esperar a ver aquí Está bien puesto todo Aquí antes era F5 Se puede cambiar tío Porque no se puede estar así Si uno lo quiere cambiar Y lo lógico Es que luego no se abre Ni con el F9 Ni con el F5 O sea que No con el F5 No he probado Si se sigue abriendo ahí La verdad No pues no se abre No No se abre Pues nada No se preocupen Que yo voy a tratar De averiguar eso Yo le echaré un ojito A ese tema Y luego Este Les diré a ustedes Como lo pueden cambiar Directamente de ahí No me pongan a buscarlo Porque ese es el video Más largo Vale Y nada Hasta aquí el video Espero que les guste Y bueno Disfruten del menú Que está muy bien Y nos vemos en el próximo Chao 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 chao